Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción. Hoy vamos a reaccionar a Ernato Morado, video oficial. Vamos a ver qué es lo que hay. Un film de Delvey Produce. Morado. A pulmón. Yo me imagino que dicen morado porque están hablando del lean. Dime qué ha pasado. Estoy mirando de repente todo. Dime qué ha pasado. Porque este chamo está muy dopado. Vatos locos no se miden nada. Y de una se va pa' otro lado. Muchos percos, jaras y palatos. Veo morado, él ya se murió. Diablo, y le pusieron hasta el efecto del video pa' que se veía a todo morado. Me persino y le pido a Dios. Muchas bendiciones para mi club. Aquí tranquilo, mucha codeína. Muchos verdes y mucho fila. Karen, nene y una puta vida. O pues ya andan en codeína y por el coser. Si no me ven es porque estoy encima. De esta trampa ya no hay salida. Muchos perros, mucha adrenalina. Mucha pena para esa canina. Que en mi tropa ya no hay cabida. Y quiero money, quiero money pa' mi mamá. Y muchas bitches, muchas bitches en mi cama. Eso todo el mundo quiere. Mucho money y muchas bitches al mismo tiempo. Quiero money, quiero money pa' mi ganga. Dólar, euro, dólar, euro en mi cama. Ey, yo, dime qué ha pasado. Estoy mirando de repente todo colorado. Ey, bro, dime qué ha pasado. Estoy mirando de repente todo yo murado. Ey, voy caminando tranquilo por todos lados. En la ciudad, de party en party con toda mi gente. Esa es la verdad. Aunque me viste de Nike, eso no quita que tenga humildad. Al contrario, con los míos, paramos boletas. Tranquilidad, ey. Y la verdad. Nah, él tiene el spray. O sea, que mezclaron una vaina, ey. Voy juntando los papeles, ey. Uh, muy educado. Y tú, nena lo sabe, que yo. Y mi sonido es diferente a todo eso cretino. Vamos muy lento, pero muy tranquilo. Salgo del rock porque puro niño. Es que, es que. Quiero money, quiero money pa' mi mamá. Y muchas bitches, muchas bitches en mi cama. Quiero money, quiero money pa' mi ganga. Dólar, euro, dólar, euro en mi cama. Bueno, esa fue mi video de reacción a R Nato Morado. Y nada, me gustó el video. Me gustó esta parte cuando la pusieron. ¿Dónde está? Eso a mí me dio risa. Quiero. Salió verde y pulpo. Y nada, sí. Lo hicieron bien al video. El beat estaba constante. Me gustó. Y nada, si les ha gustado esta video de reacción, por favor, dejen un me gusta. Si tienen más recomendaciones, déjenlos en los comentarios. Y nos vemos para el próximo video.